Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar enchiladas verdes. Estos son los ingredientes. Un kilo de tortillas de maíz, una pechuga de pollo hervida y deshebrada, un kilo de tomates verdes o tomatillos, un cuarto de kilo de chile de árbol verde, media cebolla, dos dientes de ajo, una rama de cilantro, una cucharada de consomé de pollo en polvo, 250 gramos de queso panela, 250 gramos de crema ácida, aceite y sal al gusto. En una cacerola agregamos agua y ponemos a hervir los tomates verdes y los chiles por alrededor de 15 minutos. Una vez que los tomates y los chiles cambien de color, como aquí vemos, los llevamos a moler a la licuadora junto con la cebolla, el ajo, el cilantro y una taza de agua. Ponemos una cacerola al fuego, agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva o vegetal y esperamos a que se caliente muy bien. Agregamos lo que habíamos molido, tapamos y dejamos sofreír por alrededor de 15 minutos hasta que la salsa cambie de color. Una vez que la salsa se ponga más oscura, agregamos una cucharadita de consomé de pollo en polvo, una cucharadita de sal y una taza de agua. Rectificamos el punto de sal, tapamos y dejamos hervir por 5 o 10 minutos más. Apagamos y reservamos. Por otro lado, en una sartén caliente, agregamos aceite y freímos las tortillas por ambos lados para hacer las enchiladas. Es importante que el aceite esté bien caliente para que no se impregne tanto en las tortillas. Una vez fritas, por los dos lados, las reservamos. Vamos a emplatar las enchiladas verdes. Sumergimos las tortillas fritas en la salsa que teníamos reservada. Las llevamos a nuestro plato, las rellenamos con la pechuga de pollo deshebrada y las doblamos a la mitad. Hacemos lo mismo con las siguientes tortillas. Una vez que tengamos montadas las enchiladas, les agregamos un poco más de salsa y las acompañamos con crema, cebolla partida, queso panela desmenuzado y un par de hojitas de cilantro. ¡Listo! Disfrutemos de este platillo mexicano. Suscríbanse para avisarles de nuestros próximos videos. Síganos en Facebook y Twitter, donde también los publicaremos. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!